Muy buenos días, Susana. ¿Quieres un paseo del Marte Santo? Pues yo te voy a dar un paseo de Marte Santo en nuestro mercado. ¿Qué se come en Semana Santa? ¿Qué se suele comer habitualmente en Semana Santa? Pues un buen pescadito, así que vamos a dar el paseo por el pescado, por la fruta también. Bueno, no sé lo que me encontraré, porque esto, en el momento que cruzo la puerta, no sé lo que me encuentro. Así que vamos a empezar nuestro paseo de Marte Santo. Comenzamos, dentro cabecera. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien empezar el día con una buena sonrisa! ¿Qué nos ponemos con nosotros aquí a cotillear nuestras cositas antes de empezar? Bueno, estaba claro que aquí venían las fresas, porque el manté tú lo tenías claro, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Yo estaba ya preparado, jugando con los colores. Tú sabes, he puesto aquí la lechuguita esta de roble y la trocadera aquí, pues ya toca un colorcito para que destaque. Pero viene la pregunta del millón, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Porque esto no tiene manté todavía, Moni. ¿Ya lo tienes tú pensado? Ah, sí, sí. Yo soy... Mira, aquí van los mangos y aquí voy a poner la pera blanquilla que es verde. Para que destaque. Claro, tú vas jugando con el color. Con el color, claro. Pues ya juego con los colores para que se vea... Y ahora otra pregunta, ¿qué pasa si yo quiero una naranja de abajo del toro y te destruyo la pirámide o qué? Se coge, porque mira, aquí todos sabemos, hay que saber trabajar nada más. Está muy chulo. Sí, hay guisantitos. Está muy chulo. Buenos días, ¿eh? Buenos días. ¿Guisantes? Pues sí. ¿Para qué? Porque voy a hacer unas cachofas rellenas y le pongo unos guisantitos. Me gusta ponerle la salsa unos guisantes. Qué rico, cachofas rellenas, yo nunca las he visto así, ¿no? Esas son exquisitas. Esas son exquisitas. Eso va con sarsitas, ¿eh? Que ha perdido los guisantes. Eso va con sarsitas, eso va con sarsitas, ¿eh? ¿Los tendré yo por aquí detrás? No. ¿Va con sarsitas y todo? Sí, sí, hombre, esa lleva sus sarsitas. Esa con zanahoria, cebolla, un poquito de ajos y tal. Hemos perdido los guisantes. ¿Los guisantes es lo que está buscando este hombre? Es que, hombre, tiene tantas cosas. Yo estoy con él. Que tiene tantas cosas, que es que todavía no le ha dado tiempo, ¿sabes? Montarlo. Mira, están al final de esto. Anda, ahí no está. Bueno, lo encontraremos. Bueno, que salgamos buenas esas cachofitas. Bueno, pues tendremos que tener alguna foto de eso algún día por aquí. Bueno, os digo que está. Bueno, o venirse un día a casa y yo. Claro, pues también, que es un buen plan. Claro que sí. Se lo dice a Carlos, que ya me lo apuntó en su día. Yo se lo digo a Carlito, que un día vamos a ir a Carlos. Un día vamos y hacemos arcachofas. Compañero, un día vamos a ir a su casa a comer esa... Era el cachofa rayera, ¿no? Exacto. Bueno, que tenga buena mañana. Igual vos digo. Monti, que encuentre los guisantes. Ah, ya lo ha encontrado. Ya lo ha encontrado, ¿eh? Ya está bien. Que tenga buena mañana, hijo. Hasta luego. Buenos días, del Cade. Buenos días. Estamos viendo un rape inmenso. Precioso, inmenso no, precioso. Pesa 11 kilos rape este. 11 kilos, chiquillos. Mira, no lo puedes recoger. Esto viene de Marruecos, mira qué rape más bonito. Qué barbaridad. Digo, 11 kilos peso. Buen rape, buen. 11,400, me dicen por ahí. Se cobra 11 kilos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 11 kilitos, 11 kilitos. Qué barbaridad. 400 gramos de regalo. Oye, ¿es encontrarte en el mar? Sí, sí, sí. Eso da miedo, ¿no? Yo traigo rape de 50 kilos cada uno. ¿Qué dices? De verdad, yo traigo rape de 50 kilos cada uno. ¿Qué me estás contando? Pues eso... Sí, sí, sí. Ya te lo enseñaré algún día. Rape de 50 kilos cada uno, 40, 50 kilos cada uno. Qué barbaridad, chiquillos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se presenta la mañana hoy? Muy bien, gracias a Dios. Hay de todo. Gracias a Dios. De todo, gracias. Oye, ¿y qué está más animadito el mercado hoy? Hombre, claro. O sea, ya los lunes... No, pero el lunes allí bien. Sí, sí, el lunes de maravilla. El lunes de maravilla. Eso es lo que yo quiero pedir. Porque eso es lo que va. El lunes de amarilla. Viñera gente bastante bien. ¿Y mañana es como si fuera viernes? Ya, exactamente. Pues mañana tendremos que hablar otra vez, ¿no, Adelkado? Sí, ya quiero. Cuando tú quieras, aquí está mala. Venga, hija, que tengo la mañana. Venga, guapa. Buenos días, José. ¿Los percebes? Buenos días. ¿Los percebes me están saludando? No sé. Sí, esto ya no sé. ¿Son los sirios nuevos de ahora de Semana Santa? Sí, sí, este es el pirulí. La nueva normalidad. Este es el nuevo pirulí. Y este momento se comía burguayllo. Sí, Semana Santa se comía burguayllo. Se comía el hombre con la cestita y... Ah, burguayllo. Sí, no, pero este año comeremos boquerón en vinagre. Venga, vale. Oye, pues me parece un plan muy bueno. Está muy bueno, sí, sí. Pues nada, Ana. Bueno, también podemos comer un mero, podemos comer un buen rape, un gallo. Tenemos rape, tenemos cañahilla viva. Tenemos rodaballo de un kilo a dos kilos, tamaño exclusivo. ¿Esa gambita que no veas? Esa dos calamares con su olor. ¿Es comida de Semana Santa, rellena calamarita? El pescado siempre es comida de Semana Santa, ¿no? ¿No es? El problema que tenemos es que no hay mucho. ¿Que no hay mucho? No hay mucho pescado. ¿Por qué? ¿El tiempo que estás haciendo? No, porque en España todo el mundo celebra la Semana Santa. Antes nosotros teníamos Marruecos, que ahí no se celebra la Semana Santa y podíamos traer cantidad. Pero en Sevilla no hay pasos en la calle, pero la gente come pescado. El jueves santo no se come carne, el viernes santo no se come carne. Entonces, con un valor que aquí ya estamos rozando los límites que se pueden vender aquí. Bueno, pues hay que correr. ¿Habrá que correr para comer en Semana Santa pescadito, no? Sí, no, no. ¿Qué dices tú? O sea, pues sí, o cambiar el menú. Pollo a la plancha. Pollo. Oye, también mis amigos de la carne. El bacalao en conserva también es muy bueno. A ver. Bueno, pero siempre nosotros estaremos aquí mientras haya pescado. Bueno, todavía hay pescaditos. Corran, porque nos queda un jueves y viernes. Bueno, y mañana miércoles que estará José aquí a Pinarcañón. Pero que nos queda jueves y viernes, que no tendremos el mercado, pero por eso es que venía a comprar. El sábado los compañeros estarán por aquí, claro, por supuesto. Un poquito de atún, no sé. Yo no creo. Yo trabajaré hoy y mañana. Bueno, a muerte hoy y mañana, ¿eh? Claro, es lo que hay. Pero tiene un montón de pedidos que le está llamando por teléfono y que tiene que preparar José. Gracias a Dios, sí. No nada, al lío. Nos vemos mañana otra vez. Venga, Ana, un besito. Buenos días, Ana. Buenos días, Ana, aquí estás. Mira, acaba de publicar en sus redes sociales el pescadito que tienen hoy. Y puedo, vamos, doy fe porque es que estoy aquí al lado. Y como todo lo más. Ha sido dos mensajes ya del tirón. Del tirón. Y se los acabo de publicar. Los acabo de publicar. Es que es mío, en mi móvita me está sonando. Sí, sí. Y no he publicado nada, ¿eh? Mira, una amiga. Venga, a ver, ¿qué quiere? Calamares. ¿Quiere calamares de potera fresquitos? Sí. Como para tres personas. A ver, todo lo tiene. Vamos a saludarla. ¿Quién es? María, María. Sí, María. Pues marchando, ¿vá? No, esos calamares. Ahora mismo le voy a decir, estás. Estás en la tele. Sí. Venga, vamos a coger los calamares para ella. Ok, ¿qué están ahí arriba? Sí. Venga, María, vamos a preparar tu pedido. Claro que sí. Estás en el tele. ¿Tus calamares? Sí, sí. Indirecto. Quiere de esto, ¿no? De potera, ¿no? Me ha dicho como para tres. Entonces, ¿cuántos? O unos tres, no es mucho, ¿no? Mira qué calidad, María. Mira la calidad. Si le ponemos tres, va a ser mucho, ¿no? No, ella me ha pedido tres, lo que pese. Estaba lo que he pedido. Bueno. Mira, mira la calidad del carama. Y hablando ya, bueno, el calamar que va para María. Esa tarrinita, ¿qué es lo que tiene? Esos son ortigas. ¿Qué? Eso lo gastan en Andalucía, lo gastan por toneladas. Y en Sevilla, más. Pero tú nunca la habías visto. Sí, y están vivas. Están vivas. ¿Cómo se come? ¿Como los mejillones? Estos son fritos. Ah, fritos, ¿qué pasa? Fritos, fritos. Estos son fritos y empanadas. Una, una, un manjar. ¿Esto no se metan los días? No. No, porque yo por lo menos. Eso es nuevo aquí. Pero yo te digo, yo no lo veo. Eso es nuevo aquí. Habrá que anunciarlo. Pero es que tienen una pinta ahí. Hay gente que lo sabe. Porque hay gente que están comiendo fuera. Ellos lo saben. Y se la comen. Se la comen. Pero en Ceuta no. En Ceuta esto es la primera vez aquí. ¿Dónde tenemos otra novedad? Yo nunca lo he visto, la verdad. Aquellas que bailan la sevillana, que hoy creo que no están bailando las otras. ¿Cómo va? Esto es que ya... Hoy no hay sevillana ni nada. Hoy es otra ya. Mírala, mírala. No, para, no, 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 para. Mira. Es tan viva. Yo, es una de las cosas que más me llama la atención. Porque los centollos, al fin y al cabo, estamos acostumbrados a ver los que se muevan. Bueno, a ver, estamos acostumbrados nosotros en nuestro mercado, porque en nuestro mercado no lo vemos así, pero estamos acostumbrados a verlo, pero eso moviéndose, eso lo hemos visto en la vida. Yo, por lo menos. El mero. El mero. Ay. De categoría. Es el rey del puesto. Ah, bueno, con permiso de la turma. Ahí está. Los carabineros. Langotinos de Sanlúcar. Gamba de la Cristina. La cigala de la Cristina. La gamba mediana también de la Cristina. El marisco, el marisco, ¿cómo puede ver, Ana? Sí. El marisco tiene que ser del día. La gamba tiene que ser. Esta cogida a la una de la noche. Sí, 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 se le ve. Y eso, hoy, hoy, tengo que vender todo esto. Ya tenemos el boli, ¿eh? Pero con el boli también, ¿eh? No lo tenemos, pero vamos, que te puedo decir que más o menos como un boli es la gamba, ¿eh? Mira que chipirro. Bueno. Mira que chipirro. Buenas tiendas. Sí, sí. Bueno, y los percebes, que se están moviendo, ¿eh? Los percebes de Galicia. Que se mueven, ¿eh? Mira que piña. Qué rico. Bueno, pues ya está moviendo. Mira, que tiene una cola de gente. Sí, sí. Menudo puesto tenemos hoy aquí, que está, mira, qué despejador, ¿eh? Tenemos la gambita también. No me voy, no me voy. La gambita cristal. Ah, esta ya la dijimos el otro día. Son en huevos cristal. No me voy. Tenemos aquí los, 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 los... Los propietarios de los mejores... Hoy lo hemos pillado, ¿eh? Hoy lo hemos pillado, ¿eh? Hoy lo hemos pillado, ¿eh? Yo no quería, yo no quería. Vamos a hacer una presentación. Venga. ¿Conoce a este hombre o no? Lo conozco, sí. Lo conoce, ¿no? Lo conozco. Pues este me enseñó a hablar, me enseñó a hacer de todo. Qué barbaridad. Pues este me enseñó a hacer de todo. Bueno, y después, y después tú le habrás servido buen pescadito, mi pajita. Hombre, por supuesto, pero este... Se lo debe, ¿no? Se lo debe. No, el que le ha servido pescado ha sido mi hermano, pero este me enseñó. El que llevo ganándole de hace 25 años, soy yo, pero... Bueno, bueno, yo creo que lo mejor es que te quites del medio, porque se está poniendo la casa... La cosa está poniendo grave, se está poniendo grave. Bueno, aquí me despido en la pescadería de June, conmigo Ana, con June, bueno, y con todos. Y que tiene cola, que de verdad, que es que no lo veis detrás, pero es que tiene cola, ahí están esperando. Que nos vemos mañana, mañana miércoles. Mañana miércoles, si bien quiere. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós. 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 Hasta mañana, adiós.